vamos a ver el videito gente de el mejor momento de empezar en Punishing Great Raven ¿vale? Alfa es una persona que sabe harto de este juego, de hecho creo que le sube harto contenido al Punishing Great Raven, no sé si será su juego main la verdad, no estoy seguro pero por lo menos de que sabe del juego, sabe del juego ¿vale? así que vamos a ver el videito, dura 10 minutitos, lo voy a poner en 1.25 y si no se entiende mucho lo vamos a poner en 1 por momento, para empezar en Punishing Great Raven si alguna vez has escuchado de este juego y te llamaba la atención o abandonaste el juego, o simplemente estabas esperando el mejor momento para entrar en Great Raven este es de lejos el mejor de todos así, oli, buenas tardes en este video te diré todas las cosas que puedes sacar totalmente gratis al momento de entrar a Punishing Great Raven tanto a corto como a largo plazo, porque si las cosas más importantes que te voy a nombrar son permanentes, o sea que no son parte de la nueva actualización, las puedes sacar cuando quieras sin importar si este video tiene meses de haber salido, sin más que decir, empecemos comencemos con lo más importante y es una nueva mecánica permanente que trae la nueva versión de Great Raven, la cual sale el 21 de agosto, en esta versión viene una mejora al banner estándar, la cual nos permite elegir un personaje de la clase más alta del juego la clase S, puedes elegir al que quieras sin excepción, esto aplica tanto para jugadores nuevos como aquellos que llevamos jugando desde el primer día del juego, eso sí, para que te den el personaje debes llegar al Pity de este banner pero si eres nuevo en este juego, no te vas a demorar nada en llegar al Pity, eso sí, cabe recalcar el nuevo personaje de esta versión, o sea, Lamia no estará dentro del banner estándar hasta dos versiones más, pero si estás viendo este video meses después de su salida, verás que hay muchos más personajes para sacar en este banner, y además, si eres nuevo te sugiero no sacar a ninguno de estos personajes ya que a muchos de ellos los podrás sacar totalmente gratis, y ahora pasemos a hablar sobre todas las demás recompensas que podrás sacar cuando entres al juego, nada más entrar te darán un ticket de personaje clase S, donde podrás elegir uno de estos cinco personajes, de aquí al que más le podrás sacar partido es Camus y Tenebrion, pero la verdad elige al personaje que te guste, ya que ninguno de estos personajes es el mejor de su clase o elemento las siguientes recompensas que podrás sacar son a través de unas misiones, de aquí podrás sacar muchos tiros para el banner estándar, un selector de personaje clase S, y un selector de armas 6 estrellas la rareza más alta, de aquí podrás elegir entre todos estos personajes clase S, pero ojo de aquí las mejores opciones, al menos para mi, serían Rosetta, la cual es un tanque físico bastante bueno y será el mejor tanque físico hasta la llegada de la nueva versión de Hangjin, y la otra opción, que ya es algo más personal, sería Alpha Crimson Abyss, la cual sería un DPS físico, a ella la nombro más que nada porque es un personaje muy entretenido de usar pero una utilidad es peor que Bianca Stigmata pero como te digo, elige a quien más te gusta no te preocupes del meta si eres nuevo, para el selector elegir el arma del personaje que hayas elegido en este mismo selector, y recuerdas que te dije, que no eligieras a ninguno de estos personajes del banner estándar, es precisamente por lo que veremos ahora, una de las mecánicas que tiene este juego son los dormitorios, los cuales son muy importantes, ya que de aquí puedes comprar algunas skins para tu personaje, materiales, pero más importante, puedes comprar dos personajes clase S totalmente gratis, en este caso siendo Alisa Eco, la mejor amplificadora de daño físico del juego, y Ayla Kaleido, la mejor amplificadora de hielo, y dentro de unos meses podremos sacar a Wanchi Lucid Dreamer, el futuro mejor tanque de hielo de todo el juego, si no sabes cómo funciona el dormitorio, o cómo comprar estos personajes, tienes este video que te lo dejaré en la descripción otro personaje que puedes sacar gratis es Selena Capricio una amplificadora de oscuridad bastante buena a ella la puedes sacar gratis en un modo llamado recitativo de fantasía, es un poco más compleja de sacar con los anteriores personajes, pero tampoco es tan difícil, y si creen que estas son todas las cosas gratis que puedes llegar a sacar en Grey Raven, recién estamos empezando, ya que en la tienda básica del juego, venden fragmentos de algunos personajes clase S, los personajes que venden acá son aquellos que se pueden sacar gratis, como Echo, Selena Capricio y ahí la que ha leído, pero también puedes comprar a los 5 primeros clase S del juego, y a los personajes clase S que hayan recibido un leap, que es un leap, dirán ustedes, básicamente son buffos para los personajes, si, buffos, ya que este juego no olvida a los personajes antiguos y con el pasar del tiempo, agrega buffos y nuevas habilidades, tanto para personajes clase A, como personajes clase S, y para comprar en esta tienda lo tienes que hacer con unos vouchers especiales los cuales son bastante escasos, por lo que tienes que saber bien que personaje vas a comprar en esta tienda ya que el sacar un personaje de esta forma es bastante lento, pero no imposible, pero si puedes sacar gratis a personajes clase S, es obvio que también vas a poder sacar totalmente gratis a personajes clase A, a ellos los puedes sacar gratis en la pestaña de farmeo de materiales básicos puedes sacar 2 copias por día, y con 30 copias sacas un personaje, o sea que en 15 días puedes sacar a un personaje clase A, o lo otro que puedes hacer es sacarlos del banner estándar, ya que al inicio te darán muchos tiros para este banner, y puedes aumentar la probabilidad de sacar el personaje clase A que tú quieras, y en esta parte del video te diré dónde y cómo ver todas las cosas que vienen a futuro a Grey Raver, porque si, aún faltan demasiadas cosas gratis, el lugar donde podrás ver todo lo que viene al servidor global, es en la página Grey Ravens, si vemos esta página, podemos ver que la siguiente versión, después de la de Lamia tiene la colaboración de BlackRock Shooter, y por si no lo sabías, a ella también lo podrás sacar totalmente gratis, luego de ella vendrá el Watasexo como le digo yo, el mejor tanque de fuego ojo, ojo, colados con BlackRock Shooter, eso si me interesa eso si me interesa, cuidado aquí viene al servidor global, es en la página Grey Ravens, si vemos esta página en la página, podemos ver que la siguiente versión, después de la de Lamia viene la colaboración de BlackRock Shooter, y por si no lo sabías a ella también la podrás sacar totalmente gratis luego de ella vendrá el Watasexo como le digo yo, el mejor tanque de fuego y Kuchukra, el mejor DPS de hielo del juego y si sigues viendo, podrás ver a todos los personajes que vienen a futuro, y cosas que nos darán en estas actualizaciones, como buffos de personaje, un selector de personaje clase S, a Wanchiluse Dreamer gratis y hasta una Bianca Stigmata gratis y además, por si no has visto mis dos videos de Grey Raven los cuales te sugiero ver, por si quieres saber más del juego si juntas y sabes cuándo tirar por personajes podrás conseguir a todos los personajes que vienen a futuro siendo free to play, ya que este juego te da esa posibilidad, gracias a que los banners de personajes nuevos en este juego, tienen 100% de probabilidad o sea que si te sale un personaje, o llegas al pity, este será el personaje del banner es obvio que se te hará complicado al sacar personajes antiguos, ya que estarías entrando bastante tarde al juego, pero si puedes llegar a conseguir a la mayoría de personajes que te gusten, solo necesitas constancia y paciencia, y esta última parte serán consejos que te voy a dar por si quieres empezar en Grey Raven lo primero sería, este juego tiene un inicio bastante lento, pero créeme que vale completamente la pena, segundo, no te preocupes por sacar copias de personajes o armas para tu personaje, ya que este juego realmente no es difícil, puede que al inicio se te complique un poco pero jamás valdrá la pena sacar armas o copias de personajes, en este juego puedes sacar copias para tus personajes en uno de los modos semanales tú solo céntrate en sacar la mayor cantidad de personajes primero, ya que el método de este juego consiste en sacar a todos los nuevos personajes, y aún así recuerda waifu es mejor que meta tercero, si te confundo... ojo, comparte el lema de nosotros aquí Alex, muy bien, muy bien respondiendo a tu pregunta Kion, la verdad es que hay tanto juego por jugar hermano, que no me va a dar el tiempo a mi el Punishing nunca me enganchó, la verdad yo lo jugué bastante a poquito y nunca me enganchó debo serles muy sincero pero siempre he sabido de que el Punishing es un juego súper es un juego súper free to play friendly, lo tengo súper claro pero por lo menos no es para mi estilo yo no estoy como para estos juegos por gusto, ¿cachai? podría jugarlo por supuesto, o sea, ahora para la colaboración podría darle un poco de tiempo y sacarme a los personajes de las colaps netamente por gusto nomás, ¿cachai? pero así nunca me llamó la atención el Punishing, no es mal juego para absolutamente nada, y además con todo lo que está nombrando aquí Alpha, que se nota que una persona que sabe del juego alguien que comienza tiene Frost, bienvenido tiene muy buenas chances de sacar estas cosas y eso es bueno, ¿eh? anime de culto para los cultos del 2010 y Evo Blackroll Shooter viejita, por hermano viejita, viejita, viejita vaya churita que tenga una excelente noche cuídense mucho gracias por pasarse se pasó bien hoy día dele salud al Charlie de mi parte y cuídense mucho vale, vamos a terminar de ver esto le queda un buen rato, ¿ah? o te pierdes en el juego pregunta para ayudarte tengo una guía inicial del juego donde encontrarás todo lo importante para comenzar bien en el Grey Raven una guía de cómo subir y bullear a tus personajes una guía del dormitorio y una guía de cuántos tiros puedes sacar para los banners una vez te quemes todo el contenido todas las guías al igual que los demás videos te los dejaré en la descripción y si necesitas aún más ayuda tienes mi Discord donde la gente te responderá a todas las consultas que tengas a su debido tiempo y el cuarto y último punto y más importante de todos disfruta el juego puede que te guste o puede que no pero siempre es bueno darle una oportunidad a juegos nuevos entonces si quieres descargar Punishing Grey Raven puedes jugarlo desde PC y celular para jugarlo en PC solo tienes que ir a la página oficial del juego descargarlo y crear una cuenta y si tu PC no es tan bueno igualmente pruébalo el Grey Raven es el Doom de los gachas cualquier PC te corre este juego a menos que tengas un PC exageradamente viejo eso sí una advertencia para los que juegan en PC los controles en PC son horribles si tienes la posibilidad juégalo con mando para celular ya es un poco más complicado ya que este juego no se encuentra en todas las regiones en ese caso queda aplicar la estrategia pirata en Android puedes descargar el juego a través de aplicaciones como APK Pure QApp o TapTap yo personalmente recomiendo TapTap y para usuarios de iPhone o iOS uno de los mejores métodos es cambiar la región de la tienda y descargar el juego y otro método es usando un VPN igualmente si tienes preguntas de cómo descargar el juego nuevamente tienes mi Discord y esa sería mi recomendación para jugar Punishing Grey Raven si el video les gustó pueden darle like compartir comentar lo que sea gracias a todos los miembros más destacados del canal y en esta última parte dejaré uno gameplay del juego por si quieres verlo mejor aún así aquí me despido muchas gracias por ver el video oye buen buen video como para iniciar el Punishing la verdad es que por lo menos aquí el Alpha lo vende bastante bien siendo sincero lo vende súper súper bien ¿podría darle una oportunidad? si puede ser ¿por qué no? aparte como ahora tengo que hacer directos todos los días en algunos de los directos podríamos caer jugando el Punishing no es malo y así se van a dar cuenta que literalmente no avancé nada solamente jugué los primeros minutos o la primera hora no me recuerdo bien pero bueno todo lo que nombra aquí Alpha está bastante bueno sobre todo para la gente nueva y la gente que vaya a volver así que está bueno buen video le vamos a dar su likecito tu sonrisa tan resplandeciente